6 personas que no se conocen serán invitados a jugar y dejar su vida rutinaria, pero en el camino se darán cuenta que en realidad se juegan la vida. Ahora te cuento, Escape Room sin salida. Oye, pero antes te invito a que te suscribas al canal, si aún no lo has hecho, déjanos tus comentarios y tus likes, ahora sí, empezamos. Un chico cae a una habitación, en la pared ve un tablero con 10 números, tiene que encontrar un código de 4 dígitos y mover 4 números a los espacios en el centro. Al mover un número algo se activa, las paredes se empiezan a juntar, debe encontrar pistas en la habitación antes de que muera aplastado. Encuentra un libro y un acertijo y después encuentra el código en una pintura, ahora debe colocarlo en el tablero, aunque lo intenta no logra que se abra la puerta. Y luego vemos como las paredes ya lo están aplastando. Vamos unos días atrás, conocemos a Zoe, ella es una chica muy inteligente pero poco social. Su profesor le dice que en estas vacaciones intente hacer algo que la asuste para que salga de su zona de confort. Ahora conocemos a Jason, es un exitoso hombre de negocios, se dice a sí mismo que es como el maestro Miyagi pero de los negocios. Este chico es Benny, trabaja en un almacén de supermercado, quiere que le den una oportunidad como cajero para ganar más, pero se la niegan porque no es una persona de confiar. ¿Entiendes verdad? Hmm, temo que no. A los tres les llega una caja con un extraño cubo, es una especie de rompecabezas, los tres intentan resolverlo para abrirlo, hasta que al final de alguna manera lo logran y una tarjeta sale. Es una invitación para participar en una habitación de escape, son una serie de cuartos donde se deben resolver acertijos. El primero en escapar de todos se llevará 10 mil dólares. Más tarde, Ben está esperando afuera del edificio donde se realizará el juego. Una chica llega en su auto, también jugará, su nombre es Amanda, él se queda para terminar de fumar. Dentro, Amanda se identifica, antes de entrar le piden que deje su teléfono. Cuando está por irse en el ascensor, un chico detiene las puertas, también es un participante, su nombre es Danny, él lleva un teléfono de repuesto. Llegan hasta una sala, Amanda toca la ventana para el registro y le dicen que espera un momento, alguien llegará pronto. Algunas personas ya están esperando, como Zoe, Jason y Mike, que es un camionero. Luego llega Ben, hablan sobre que los juegos de la habitación son divertidos, al menos eso dice en la web. Me siento estafado. Danny lo afirma ya que ha estado en 93 habitaciones, así que básicamente es un experto. Dice que de esta nadie ha podido escapar, si lo hacen ganarán reconocimiento, solo deben salir antes de que el tiempo acabe. Si no lo hacen, pues alguien abre la puerta y los hace quedar como tontos. Tiene que llegar el amo del juego para que dé inicio. Ben saldrá a fumar un poco mientras esperan. Cuando intenta abrir la puerta, la manija se sale y una cámara los vigila. Danny dice que el juego ya inició, esa es la primera habitación. Está muy emocionado. Revisa el agujero de la manija y ve que necesitan una combinación. Deben buscar piezas, códigos y acertijos. Mike encuentra un destornillador dentro de un libro. Zoe ve en la portada Fahrenheit 451. Lo coloca como combinación, pero en el techo se activan unos paneles de calor. Ya no pueden apagarlo. Amanda le pregunta al experto qué deben hacer. Él responde que deben esperar una pista. Ella no quiere esperar, así que toca la ventana del registro. Una voz le dice que espere en un momento. Ben quiere romper la ventana con un extintor, pero Danny dice que no deben usar la fuerza. Igual era de plástico, así que lo bota. Pero se activan más paneles de calor. Zoe encuentra una llave en el extintor. Abren la ventana y solo encuentran un maniquí. El teléfono suena y Jason contesta. Le dicen que debe seguir las reglas. Cuando cuelga el teléfono, más paneles de calor se activan y las ventanas se cierran. El cuarto se vuelve un horno. Amanda entra en pánico. Zoe trata de calmarla y le ofrece un vaso con agua. Ve que Amanda tiene cicatrices de quemaduras. Luego Zoe encuentra una pista y sabe que deben usar el portavasos en la mesa. Cuando lo presiona, se abre una compuerta mostrando un ducto de salida. Necesitan presionar los demás portavasos para que se abra completamente. Jason va por el ducto para ver hasta dónde llega y encuentra una rejilla. La abre con el destornillador que le lleva a Mike. Ahora Amanda es la siguiente en salir. Zoe tiene una idea. Ella llenará unos vasos con agua para colocarlos en los portavasos. De esa manera se mantienen presionados. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Amanda tiene un ataque. Tiene recuerdos de un trauma. Es veterana de guerra. Zoe va para ayudarla a continuar. Ben y Dani se quedan para llenar los vasos y colocarlos en la mesa. Pero falta agua para un vaso porque Amanda se lo bebió. Del techo empieza a salir fuego. Ben tiene una botella con licor. Con eso llena el vaso y logran pasar el ducto antes de que la habitación se llene de fuego. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Dani dice que esto es muy realista pero que todo está controlado y solo es para asustarlos. Ahora están en una cabaña que está cerrada por dentro con un candado. Amanda quiere que la saquen del juego. Le pide a Dani su teléfono para llamar a la policía pero no hay señal. Para abrir el candado necesitan una palabra de siete letras. Ben mira en la pared unos cuernos. En ellos hay letras pero son nueve. Entonces tiene un recuerdo. Él conduce y están cantando Rodolfo el Reno con sus amigos. Al parecer estaban ebrios y una luz muy intensa aparece delante. Luego le dice a los demás que la palabra es Rudolph. La colocan y logran abrir la puerta. Nadie le preguntó por qué pero bueno funcionó. Es hora del siguiente juego. Salen a un lugar muy frío. Unas cámaras siempre los están vigilando y la puerta se cierra. Al parecer están más tranquilos. Dani se toma selfies. ¿Pero qué coño está haciendo? Y avanza sobre el hielo hasta que choca con una pared. De pronto se abren ventilas que botan aire muy frío. Si no salen pronto morirán de hipotermia. Deben buscar pistas. Jason encuentra una puerta cerrada. Amanda y Dani encuentran un abrigo. Ella dice que solo hay uno porque quieren hacer que se peleen por él. Le dice a la cámara que eso no funcionará. Se turnarán. Y la primera que lo tiene es Zoe. Ben intenta encender un cigarrillo mientras camina pero el hielo se rompe. Al parecer dentro del hoyo hay algo. Mike subió a un árbol y encontró una caña de pescar justo para el agujero. Tratan de sacar algo del fondo. Zoe encuentra una brújula en el bolsillo del abrigo. La guía hasta un magneto y luego lo coloca en el gancho de la caña. Luego le pasa el abrigo a Jason que se pelaba de frío. Del fondo Mike saca un cubo de hielo que contiene una llave. Jason le pide a su encendedor a Ben para derretir el hielo. No lo lanza tan fuerte así que Dani va a recogerlo. Pero el hielo se rompió. Él cae y es jalado por la corriente quedando atrapado bajo la capa de hielo. Aunque quieren ayudarlo Dani muere. Lo único que queda es poner las manos sobre el hielo para derretirlo y sacar la llave. Mike abrace el hielo para que se descongele más rápido. Jason tiene un recuerdo. Estaba en un lugar muy frío sobre una barca volteada. Estaba con un compañero que tenía un abrigo pero nada más. Mike se desmaya pero logran sacar la llave. Jason busca la puerta e intenta abrirla. Pero es otra puerta la que se abre. Corren hacia ella mientras el hielo se va rompiendo por pequeñas explosiones. La siguiente es una sala de bar pero está al revés. De pronto la sala sube como un ascensor. Un teléfono cae del techo y se queda colgado. Jason se da cuenta de que la puerta no tiene manija. Y en la mesa de billar falta la bola 8 así que tienen que buscarla. El camionero casi se cae al vacío pues una parte del piso se desprende. Todos corren para agarrarse de algo. Amanda corre para llegar al otro lado y buscar alguna pista. Encuentra una caja fuerte pero necesita cuatro dígitos para abrirla. Zoe llega hasta un cuadro que es un rompecabezas e intenta resolverlo. Otra parte del piso se desprende y Jason estuvo a punto de caer. La chica genio completa el rompecabezas. Concluye en que es clave morse y junto con las bolas de billar intentan sacar un código pero no funciona. Creo que no estás entendiendo el mensaje. Luego Zoe cae al piso. Ella tiene un recuerdo. Tuvo un accidente en donde su madre murió. Al recuperarse dice que están al revés y el código también lo está. Amanda lo ingresa y la caja se abre. Saca la bola 8 que en realidad es una perilla para la puerta. Ya casi no hay piso. Amanda se cuelga de la mesa de billar para llegar hasta la puerta. Pero se le cae la bola al piso restante. Ella se suelta para lograr atraparla antes de que caiga al vacío. Siente que el piso se caerá. Le tira la bola a Jason y ella se cuelga del teléfono. Pero no por mucho tiempo porque el cable se rompe. Jason abre la puerta para pasar al siguiente cuarto. Y Zoe queda impactada. En la nueva sala encuentran réplicas de sus habitaciones cuando estuvieron hospitalizados. Y cosas que tienen que ver con ellos. Encuentran información de Amanda. Había sido la única sobreviviente de una explosión cuando estaba en la guerra. Zoe también lo fue de un accidente aéreo. En un bote estaban Jason y su amigo. Pero una ola los volteó. Se subieron a la barca volteada. Su amigo estaba muy agresivo por la hipotermia. A pesar de tener un abrigo. Y se fue nadando. La guardia costera encontró a Jason solo. Ve en cuenta que tuvo un auto. Se divertía con sus amigos. Los llevó a pasear estando ebrios. Terminaron chocando y solo él sobrevivió. El expediente de Danny dice que toda su familia murió por intoxicación de monóxido de carbono. Pero él no. Todos son sobrevivientes de terribles accidentes. Y en este juego quieren probar quién de todos es el más afortunado. Los habían elegido. Miran un video y al terminar tienen 5 minutos para descifrar cómo salir de ahí. Mike encuentra unas radiografías y se ponen a revisarlas. Ben las acomoda. Dice que es lenguaje de señas. Deben buscar una máquina de ESG. O sea electrocardiograma. Zoe rompe las cámaras. Dice que mientras los vigilan ellos no ganarán. Quedan 3 minutos. Jason se da cuenta de que soltarán un gas venenoso al finalizar el tiempo. Encuentra la máquina. Le pide a Ben que se mida el ritmo cardíaco. Si es el correcto abrirá la puerta. Pero falla. Ahora le toca a Mike medirse. Deben medir un ritmo muy alto. Zoe no para de romper cosas. Jason le dice a Mike que deben pasarle un electroshock para que logren el ritmo adecuado y lo convence. Pero sale mal y deja de respirar. La decepción. La traición amigo. Pero el tiempo se acaba y el gas comienza a salir. Jason piensa que tal vez debe ser un ritmo bajo. Se mide el ritmo cardíaco y hace que baje a 50. Y con eso se abre la puerta. Jason sale. Ben trata de convencer a Zoe de salir. La Lisa ha preocupado tanto por mí. Pero ella solo quiere seguir rompiendo las cámaras. Así que se queda pero luego cae intoxicada. En la nueva habitación Ben culpa a Jason de la muerte de Mike. Además le dice que él fue quien mató a su amigo por el abrigo. Jason se lo confirma. Diciendo que sobrevivir es una decisión. Encuentran una escotilla. Ambos la giran para abrirla. Pero comienzan a tener alucinaciones. Habían colocado una sustancia en la manija. Debajo de la escotilla dice que son libres de irse. Pero antes deben buscar el antídoto. Ambos se ponen bien locasos. Ben encuentra el antídoto. Y comienza una pelea terrible por sobrevivir. Al final Ben empuja a Jason. Y este se da un chingadazo en la cabeza. Ben se inyecta y baja por la escotilla. Llega a otro cuarto de juego. Aquí nos encontramos con la primera escena de la película. Unas personas entran a la habitación donde se quedó Zoe. En un descuido ella se levanta y de un trancazo con un fierro los noquea. Luego recoge un arma. Ella sobrevivió gracias a una máscara de oxígeno. Ben no murió. Logra meterse en la chimenea con un escudo y sobrevive. Ahora él llega a la última sala. Desde ahí una persona monitoreaba todo. Aparece el amo del juego. Le dice que es el ganador. Este muchacho me llena de orgullo. Y lo invita a sentarse. Él trabaja para las personas más poderosas del mundo. Les proveen de buen espectáculo para su entretenimiento. Como lo fueron los gladiadores hace mucho tiempo. A los poderosos les gusta ver como las personas luchan por su vida. El hombre le ofrece un cigarrillo. Pero además le pasa un cable por el cuello. Intenta acabar con Ben. Zoe aparece detrás y le dispara. Pero el barbón se escapa. Luego reaparece y taclea a Zoe. Estaba por dispararle. Pero Ben le da un madrazo con un botellón. Luego le da el tiro de gracia para asegurarse. Ambos salen del edificio. Al día siguiente Zoe acompaña a Ben que está hospitalizado. La policía llega para llevarla al edificio donde se hicieron los juegos. Están investigando el hecho. Pero cuando llega está vacío. Parece abandonado hace mucho. Ella se sorprende e intenta explicarles que todo fue real. Incluso dice que Ben lo puede corroborar. La policía dice que encontraron sustancias ilegales en la sangre de Ben. Así que un gran F por ellos. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Pero ella sabe que todo fue real. Pasan seis meses. Ben y Zoe se encuentran para tomar algo. Ella ha seguido investigando sobre lo que les pasó. Ben ya no quiere saber más sobre el tema. Ella dice que con el logo de la compañía descifró las coordenadas donde cree que se esconden los organizadores. Ya compró boletos de avión para ir a buscarlos. Le propone que la acompañe. No está muy animado pero acepta. Luego vemos un avión que está averiado en pleno vuelo. Dentro están participando de un juego. Tienen que abrir la cabina del piloto. De alguna manera lo logran. Ellos estaban inconscientes y el avión a punto de estrellarse. El impacto sucede. Pero solo era un simulacro del juego. Lo sospeché desde un principio. Un trabajador se acerca a una pantalla. Donde una voz le pregunta sobre la probabilidad de supervivencia. Ya tienen la información de vuelo de Ben y Zoe. Volverán a jugar. Y aquí termina todo. Únete a nuestras redes sociales. Te las dejo en la descripción. Si te ha gustado no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal.